Quisiera sufrir así, a ver, se va a pasar la vergüenza, pero es un maestro bueno, es un maestro. De esa manera, de esa manera. Cuando no quiere, no quiere a uno carajo, entonces cuando más no se oficia de ella. No se oficia de ella. No se oficia de ella. Nunca pateando. Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así, de esa manera, de esa manera, de esa manera. ¡Eso! ¡Mira qué paso! ¡Eso! ¡Woo! 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 ¡Woo!